1, 2, 3 ¡Vámonos con este! ¡Acon este! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Vale, va! ¡Mala suerte, vamos! ¡Mala suerte! ¡Va! ¡Vamos a por este! ¡Vamos a por este! 21... 22... ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Tranquilo, está muy bueno 22, igual ¡Va, va, va! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Nada! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto, va! ¡Un minuto! ¡Y tres! ¡Veintidós! ¡Bien! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.